Minuto 20 segundos de la etapa inicial El partido en el arranque con Carlos Lobatón Que mete el pase a la derecha para Víncula Quiere meter el centro de la pelota, rebotó Caer el área, el jugador peruano El árbitro cobró penal, penal para Perú El árbitro cobró penal, penal para Perú Vio el árbitro Wilmar Roldán al minuto y medio Protesta Argentina, pero el árbitro vio penal Y se le complica en el comienzo mismo del partido Mientras Federico Fernández le protesta al árbitro Cayó Farfán y el árbitro cobró penal Penal para Perú, va Pizarro frente a Chiquito Romero Da la orden el árbitro, corre Pizarro, le pegó La tapó el arquero, la tapó Romero, mal remate Que Pizarro y la tapó Romero Se ha salvado la Argentina con su arquero Viene el centro, la pelota rebotó Quedó allí, que mal le quedó, que mal le pegó Pizarro Pero el arquero acertó el lugar a donde ejecutó el delantero peruano En el instante previo Pizarro relogió el costado a donde iba a ejecutar Adivinó la intención, le miró la vista Romero Se adelantó mucho el arquero argentino Y la historia está como cuando empezamos Bueno, nos salvamos, brillante el arquero argentino Flojo el ejecutante Vendrá el remate para Perú Allí está en el centro, al área de la Argentina No, prefieren hacerlo corto hacia el medio Ha cruzado pelotazo largo Está bien estado jugado, pero una tensión se ve en el centro ¡Gol! 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 ¡Gol Zambrano! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Carlos Zambrano Durmió el fondo argentino sobre la izquierda de su defensa La habilitación, el centro, el medio Y Zambrano pone exactamente a los 21 minutos y medio del primer tiempo La ventaja para Perú Aprovechó integralmente un fondo argentino que duda Perú 1, Argentina 0, Zambrano Se los dije, pero en el minuto 20 La tengo que le erré de equipo, ¿no? Lo hizo Perú Entró muy fácil Del centro atrás Definieron muy bien Ante la defensa de zagueros argentinos que jugaron detectivos Perú concreta en el arco de enfrente El dominio en el manejo de las pelotas Sí, y hay que rendirse ante esto Ha sido una muy buena jugada Porque el hombre que llega al fondo Toca con la cabeza levantada Siguiendo el manual Pase rasante al medio Si no era Zambrano, venía otra Aparece muy solo, ¿no? Quintina de centro atrás Arranca de atrás Tiene un largo tranco Habrá que ver alguna reiteración de la televisión Para sacarnos la duda Pero evidentemente Esto condice con lo que dijimos en la previa Perú es menos fácil de lo que se cree Perú juega bien Y lo ha demostrado hasta acá No tiene juego la Argentina No aparece Messi Tampoco algún otro referente Como la Bessio Di María Evidentemente Higuaín está demasiado desconectado Y eso evidentemente perjudica mucho a los intereses Ahí está Se viene Higuaín a conducción Sobre el costado derecho Va a la Bessio del centro Higuaín Gol 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 Argentina Higuaín no perdona Un goleador implacable Un gran desborde Por derecho Un pelotazo largo Para el pocho La Bessi Se metió en el área Metió un centro Y ahí está Higuaín Para la primer pelota Prácticamente Que toca mandarla adentro Como ocurrió el otro día En Córdoba Higuaín Un goleador Formidable El gran pase De la Bessi La definición Junto al palo De Higuaín Y ahí está La jerarquía Cuando un equipo No aparecía Aparece la individualidad Higuaín definió Muy bien Empata Argentino 1 a 1 Horacio La virtud de Argentina Que ya lo había demostrado En el partido de Córdoba Argentina no tiene La pelota en el medio Argentina la pasa mal En el fondo Pero Argentina tiene Una gran capacidad Para crear peligro Un ataque Los 3, 4 delanteros Que fueron en la cancha Argentina Si tienen una oportunidad Te la aprovechan Esa es La vital importancia De un equipo Argentino Que aún dominado Que levanta un juego Empata un partido Que parecía imposible La única jugada De gol Que hemos tenido En lo que va De casi todo El primer tiempo Estamos ya en 38 minutos Y va adentro 3 tuvo Perú Incluyendo un penal Y solo consultaron 1 Ahí está la diferencia